1600 AM ESPN El Bad Light Te invitan a la gran celebración de la independencia de México Domingo 18 de septiembre En el Regional Sports Complex Se presenta Roberto Tapia Beatriz Adriana El Coyote Los Originales de San Juan Los Morros del Norte Las Voces del Rancho Dinastía Nordeña Control Metodía Métodos Con la entrada totalmente gratis Con su cupón antes de las 4 de la tarde No faltes No faltes